Con gran éxito se llevó a cabo las cirugías de esterilización a 100 mascotas, que previamente fueron inscritas a esta campaña, que fue lanzada por el Ayuntamiento de Tecimín en coordinación con la Secretaría de Salud. Como oportunamente informamos, desde el primer día de las inscripciones se agotaron los 100 cupos disponibles para los animalitos, lo que significa que los propietarios ya son mucho más responsables, según comentó la Regidora de Salud y Ecología, Cintia May Torres. Con la jornada de este jueves, se superaron las 400 mascotas esterilizadas en lo que va del presente año, pues en febrero y marzo se superó la meta trazada de 300 animales, más los 200 de esta jornada. Con imágenes e información de Isauro Chi, Notivisión.